Hoy nos sumergimos en el corazón mismo de la filosofía estoica con un episodio especial, 10 secretos estoicos para que nada te afecte. Pero además de estos 10 secretos estoicos definitivos, te relataré también mi historia aplicando cada uno de ellos, una forma más que práctica y segura para ilustrarte cómo aplicarlos. Sin duda el vídeo que verás ahora mismo será una experiencia única sin igual. Prepárense para un viaje transformador donde descubrirán las claves para mantener la serenidad en medio de la tormenta y enfrentar la vida con una mente inquebrantable, que todo te importe poco. Hace algún tiempo me encontré en una encrucijada que sacudió los cimientos de mi mundo. En ese momento me di cuenta de la poderosa sabiduría que nos ofrecen los estoicos, la capacidad de permanecer imperturbables sin importar las circunstancias. Hoy compartiré contigo los 10 secretos estoicos que me guiaron a través de esa tormenta y me permitieron emerger más fuerte que nunca. Somos mente fuerte vida estoica, profesionales psicólogos, practicantes de la filosofía estoica desde hace más de siete años. Secreto 1. El arte de la percepción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden experimentar la misma situación y tener reacciones completamente diferentes? Aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva intrigante sobre cómo nuestra percepción moldea nuestra realidad. Te apoyaré este contenido bremente con la relación que certificamos de la filosofía estoica con la psicología de la mente humana. Imagina a Chris, una mujer que, después de perder su empleo, ve la situación como una oportunidad para reinventarse. Su percepción de la adversidad como un trampolín para el crecimiento la lleva a descubrir nuevas pasiones y habilidades. ¿Qué tiene de especial la percepción de Chris? Aprendí esta lección de manera profunda cuando, en medio de una crisis, descubrí que mi percepción moldeaba mi realidad más de lo que había imaginado. Esta base nos la comentaba el gran filósofo estoico Marco Aurelio. No tenemos el poder de elegir las circunstancias externas, pero sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante ellas. Por otra parte, la psicología nos dice que nuestra interpretación de los eventos es crucial para determinar su impacto en nuestra vida. La ciencia respalda la importancia de la percepción en nuestra experiencia emocional. Estudios neurocientíficos revelan que la forma en que interpretamos los eventos activa regiones específicas en nuestro cerebro, influyendo directamente en nuestras emociones. En otras palabras, nuestra mente es un escultor de la realidad, dando forma a nuestras experiencias según cómo elijamos percibirlas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este secreto en nuestra vida diaria? Los estoicos nos enseñan a observar nuestros pensamientos y a cuestionar nuestras interpretaciones automáticas. Al adoptar una mentalidad de curiosidad, podemos abrir espacio para perspectivas más equilibradas. Prueba cambiar tu enfoque hacia lo positivo en situaciones desafiantes y observa cómo esto influye en tu bienestar emocional. El resultado es garantizado por experiencia. Secreto 2. La distancia emocional. Hacemos un stop rápido para invitarte a ti, aspirante estoico, a darle like si te está gustando este vídeo, mi voz o el contenido basado en mi historia y suscribirte ahora mismo al botón que tienes debajo para más. Subimos cuatro contenidos de alto valor semanalmente en nuestro canal Mente Fuerte Vida Estoica. Tu apoyo es muy apreciado. Te invitamos también a compartir tus reflexiones en los comentarios. Respondemos todos los comentarios. Te esperamos. La distancia emocional, una herramienta valiosa en el arsenal de la inquebrantabilidad. Imagina tus emociones como pasajeros en un viaje. La distancia emocional no implica expulsar a esos pasajeros, sino más bien tomar el asiento del conductor. En términos más simples, se trata de mantener el control de la situación, incluso cuando las emociones amenazan con desbordarse. La psicología moderna respalda la idea de la distancia emocional. Estudios han demostrado que tomarse un momento para reflexionar sobre las emociones, observándolas desde una perspectiva más objetiva, puede disminuir la intensidad de la respuesta emocional. Como dijo una vez Marco Aurelio, no tienes que convertirte en fuego para descubrir qué tan fuerte eres. Esta cita resalta la importancia de mantener la distancia emocional. En lugar de dejarnos consumir por las llamas de nuestras emociones, podemos observarlas desde un lugar de serenidad, comprendiendo que somos más fuertes de lo que a menudo creemos. Hace algún tiempo me encontré en una situación desafiante que amenazaba con desbordar mis emociones. Recordando el principio de la distancia emocional, decidí dar un paso atrás mentalmente. Al hacerlo, pude ver la situación con mayor claridad y responder de manera más efectiva. Este secreto estoico no solo es una teoría, sino una herramienta práctica para mantener la calma en medio de la tormenta emocional. Secreto 3. La elección de las batallas. Imagina la vida como un campo de batalla, donde cada día enfrentamos pequeños conflictos y desafíos. Hace un tiempo me encontré abrumado por la multiplicidad de problemas, sintiéndome agotado por cada pequeña escaramuza. Fue entonces cuando recordé las palabras del sabio estoico Epicteto, quien nos enseñó que la verdadera sabiduría radica en saber qué podemos cambiar y qué debemos aceptar. Este conocimiento se convirtió en el faro que me guió hacia este tercer secreto estoico, la elección sabia de nuestras batallas. La ciencia respalda la importancia de esta elección consciente. La psicología nos revela que nuestro cerebro tiene recursos limitados para lidiar con el estrés y la toma de decisiones. Cuando nos enfrentamos a una avalancha constante de problemas, nuestro rendimiento y bienestar general se ven afectados. Seleccionar estratégicamente nuestras batallas no sólo conserva esos preciados recursos mentales, sino que también nos permite abordar los desafíos con una mente más clara y enfocada. Así que aprendamos a discernir. No todas las situaciones merecen nuestra energía y atención por igual. Reflexiona sobre lo que verdaderamente importa y enfócate en aquello que realmente puedes cambiar. Al hacerlo, te encontrarás más capacitado para resolver problemas de manera efectiva y liberarás energía para lo que realmente importa en tu vida. La elección sabia de nuestras batallas no sólo es un secreto estoico, sino un recordatorio atemporal de que nuestra energía es preciosa y debe ser invertida con discernimiento. Secreto 4. La aceptación radical. Exploración de cómo la aceptación total libera del sufrimiento. Imagina un río caudaloso, imparable en su curso. La vida, al igual que este río, fluye con su propia lógica, llevándonos a lugares inesperados. La aceptación radical, el primer secreto estoico, es como aprender a nadar en ese río en lugar de resistirse a la corriente. No se trata de resignación pasiva, sino de entender que, al aceptar las circunstancias tal como son, ganamos el poder de movernos con gracia en medio de las aguas tumultuosas de la vida. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento surge no tanto de los eventos en sí, sino de nuestra resistencia a ellos. Aceptar radicalmente implica abrirnos a la realidad tal como es, incluso cuando es desafiante. La psicología respalda esta idea, demostrando que la resistencia constante al dolor emocional puede generar más sufrimiento a largo plazo. Como dijo Marco Aurelio, no puedes controlar todo lo que sucede, pero puedes controlar tu actitud hacia lo que sucede. Al adoptar una actitud de aceptación, liberamos una carga emocional, permitiendo que la paz y la claridad fluyan en nuestro ser. La ciencia confirma que este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también mejora nuestra salud mental y emocional. Secreto 5. La distancia emocional. Este secreto es muy revelador. Exploraremos la fascinante dimensión de la distancia emocional. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus emociones, como si fueran olas que amenazan con ahogarte? Bienvenido al arte de mantener esa distancia, no para desconectarnos, sino para preservar nuestra paz interior. La psicología nos revela que nuestras emociones son respuestas automáticas a estímulos. Imagina que estás atrapado en el tráfico y llegas tarde a una cita importante. Tu primera reacción podría ser el estrés y la frustración. Pero, ¿y si pudieras dar un paso atrás, observar esas emociones como un observador tranquilo en lugar de ser arrastrado por la corriente? Un sabio estoico nos recordaría en este punto que no somos perturbados por lo que sucede, sino por nuestra opinión sobre lo que sucede, de Marco Aurelio, enfrentando desafíos monumentales mientras gobierna el imperio. Su habilidad para mantener la distancia emocional no solo le permitió liderar con claridad, sino también conservar su serenidad en medio de la tormenta. Aquí es donde entra en juego la distancia emocional. Esta no es una desconexión fría, sino una habilidad para observar nuestras emociones desde una perspectiva más elevada. Secreto 6. La resiliencia estoica. Nos sumergimos en la resiliencia estoica, una habilidad que va más allá de simplemente superar obstáculos. Permíteme contarte una historia que ilustra la esencia de esta práctica. Imagina a Sara, una persona común enfrentando la adversidad en el trabajo. En lugar de rendirse frente a la presión, Sara aplicó los principios estoicos, especialmente la resiliencia, para transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento personal y profesional. La resiliencia estoica se alinea con la ciencia de la psicología positiva, que destaca la capacidad humana para sobreponerse a las dificultades y salir fortalecido. Estudios demuestran que la resiliencia no sólo está vinculada a la superación de desafíos, sino también a una mayor satisfacción con la vida y un bienestar emocional duradero. Al adoptar una mentalidad estoica, no sólo enfrentamos las adversidades, sino que también aprendemos a extraer lecciones valiosas de ellas, cultivando así una resiliencia que nos empodera frente a los desafíos futuros. El secreto de la resiliencia estoica radica en comprender que los obstáculos son inevitables, pero nuestra respuesta a ellos es lo que forja nuestro carácter. Como afirmó el filósofo estoico Seneca, no puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabello. Esta metáfora nos enseña que, aunque los desafíos pueden cruzar nuestro camino, la resiliencia estoica nos permite controlar cómo afectan nuestra mente y espíritu. Secreto 7. La transformación del dolor. Aquí nos sumergimos en un territorio emocionalmente poderoso, reconociendo que el dolor es una parte inevitable de la experiencia humana. No buscamos negar el dolor ni menospreciar sus efectos, sino aprender a transformarlo en un aliado en nuestro viaje de crecimiento personal. Imagina a una flor que crece en medio de un campo lleno de desafíos. En lugar de marchitarse ante las adversidades, sus raíces se fortalecen y sus pétalos se abren hacia la luz. Así es como el estoicismo nos invita a ver el dolor, como el terreno fértil que nutre nuestro crecimiento interior. Esta filosofía, respaldada por la ciencia, nos enseña que enfrentar el dolor con una mentalidad abierta puede ser la clave para su transformación. La psicología positiva respalda la idea de que al procesar y comprender nuestras experiencias dolorosas, podemos cambiar la forma en que nos afectan. Investigaciones han demostrado que la narración consciente de nuestras experiencias difíciles, conocida como escritura terapéutica, puede tener beneficios terapéuticos significativos. Al darle sentido al dolor a través de la reflexión, podemos convertirlo en una fuente de aprendizaje y resiliencia. Aquí, la transformación no significa olvido, sino una metamorfosis que nos fortalece. Secreto 8. La gratitud como escudo inquebrantable. En este secreto nos adentraremos en la poderosa práctica de la gratitud y cómo puede ser tu defensa ante cualquier tormenta. Imagina la gratitud como un escudo que te protege, permitiéndote enfrentar la vida con una resistencia que va más allá de las circunstancias. Permíteme contarte la historia de Marcos, un hombre que, a pesar de enfrentar desafíos monumentales, encontró en la gratitud su fuerza inquebrantable. En lugar de concentrarse en lo que le faltaba, todos los días se tomaba un momento para agradecer lo que tenía. La psicología positiva respalda este enfoque, demostrando que la práctica regular de la gratitud no sólo mejora el estado de ánimo, sino que también fortalece la resiliencia emocional. Como dijo Marco Aurelio, cuando te despiertes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar y de amar. Esta perspectiva estoica resuena profundamente con la práctica de la gratitud. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, construimos un escudo inquebrantable que nos permite enfrentar cualquier adversidad con serenidad y fuerza interior. Así que, amigos, intégrate en la práctica de la gratitud diaria. No subestimes el poder de agradecer incluso las pequeñas cosas. No se trata sólo de decir gracias, sino de vivir con un corazón agradecido. Convierte la gratitud en tu escudo inquebrantable y verás cómo las adversidades de la vida se enfrentan a una fortaleza que va más allá de las circunstancias. La gratitud, tu aliada incondicional para que nada te afecte. Secreto 9. La empatía serena. Una herramienta poderosa que nos brinda la filosofía estoica para permanecer inquebrantables frente a la adversidad. Que nada te afecte. Imagina poder comprender profundamente las experiencias de los demás sin que sus emociones te arrastren a un estado de agitación. Aquí reside la magia de la empatía serena. Una conexión profunda sin comprometer tu paz interior. Hace algunos años me encontré ante un desafío que me hizo cuestionar cómo podía mantener la empatía sin que afectara mi tranquilidad interior. Fue entonces cuando descubrí la empatía serena. Una lección que me ofreció una sabiduría inapreciable. Esta práctica no implica desconectar emocionalmente. Más bien, es como aprender a nadar en aguas turbulentas, sin ahogarte. Permitirte sentir la realidad de los demás sin dejar que te ahoguen las emociones esenciales para comprender la complejidad de la vida. Como diría Marco Aurelio, no te dejes llevar por el arrastre de tus emociones, pero deja que tu comprensión sea tu guía. Es un recordatorio de que la fuerza reside en la capacidad de mantener la empatía sin que eso comprometa nuestra estabilidad interior. Desde una perspectiva psicológica, la empatía serena se conecta con la inteligencia emocional. Estudios han demostrado que la capacidad de comprender y regular nuestras emociones es clave para una salud mental robusta. Secreto 10. La concentración en el presente. En nuestro viaje hacia la inquebrantabilidad, culminaremos a lo grande, una joya oculta que despierta la fortaleza en medio de la vorágine de la vida. La concentración en el presente. Imagina este secreto como el faro que guía tu barco a través de las aguas tumultuosas de la existencia. Pero, ¿cómo la simple práctica de estar presente puede brindarnos esa serenidad inquebrantable? Hace unos años me encontraba atrapado en la maraña del pasado y el futuro, como si estuviera encadenado a las sombras de lo que ya no era y las incertidumbres de lo que aún no era. Fue entonces cuando tropecé con una cita del gran estoico Séneca que resonó en mi alma. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este insight se convirtió en la clave para descubrir el poder de la concentración en el presente. La psicología moderna respalda la sabiduría estoica de vivir en el presente. La atención plena, práctica derivada de estas enseñanzas, ha sido objeto de numerosos estudios que revelan sus beneficios. Se ha demostrado que la atención plena no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también mejora la concentración y la toma de decisiones. Al estar plenamente presentes, no solo enfrentamos las situaciones con mayor claridad, sino que también creamos una barrera natural contra las preocupaciones innecesarias del pasado y del futuro. Así que, ¿cómo podemos integrar este secreto en nuestra vida diaria? Prueba reservar unos minutos cada día para simplemente ser. Ya sea a través de la meditación, la observación consciente o simplemente disfrutando de un momento tranquilo, la clave está en apreciar el ahora. Recuerda, como el estoico Epicteto nos recordó, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos ante ellas. La concentración en el presente nos brinda el poder de responder con gracia, incluso en medio de las tormentas de la vida. Conclusión. Hoy, al final de este viaje fascinante por los secretos estoicos, quiero compartir algo más contigo. Aquella encrucijada que mencioné al principio, donde la tormenta amenazaba con desbordarme, se convirtió en un punto crucial de mi vida. Al aplicar estos secretos estoicos para que nada nos afecte, experimenté una transformación profunda. Descubrí que la inquebrantabilidad no significa ausencia de desafíos, sino la capacidad de abrazar cada desafío como una oportunidad de crecimiento. La aceptación, la distancia emocional, la resiliencia y los demás secretos se volvieron mis aliados, forjando una armadura invisible que me permitió no sólo resistir la tormenta, sino salir fortalecido de ella. Si esta travesía resonó contigo, te invito a que dejes tu huella. Haz clic en el botón de like, suscríbete y activa la campana para no perderte futuros episodios de Mente Fuerte, Vida Estoica. ¿Cuál fue tu secreto estoico favorito? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Recuerda, este es más que un canal. Es una comunidad comprometida con el crecimiento personal y la fortaleza mental. Juntos, podemos inspirarnos y apoyarnos mutuamente en nuestro viaje hacia una vida más inquebrantable. Gracias por ser parte de la comunidad Mente Fuerte, Vida Estoica. Recuerda, el cambio comienza con pequeños pasos y cada día es una oportunidad para fortalecer tu mente y mejorar tu vida. Hasta pronto, amigos.